seguramente oíste hablar acerca de la nueva normativa que a partir de noviembre permitiría montar bombillas de led homologadas en el vehículo sin ningún tipo de problema y esto tendrían que tener pues la homologación correspondiente sello que hasta ahora ninguna marca tenía pues bien esto ha cambiado y te informo de ello en este vídeo hola a todos en este vídeo quería hablaros acerca de la bombilla que ha sido presentada por la marca amolux un producto 100% español y como no pues han sido los primeros en lanzar una bombilla con la correspondiente certificación que solicitaban la r37 esto sería ya digamos válido para toda europa porque es un reglamento europeo no sería como las bombillas de phillips o la bombilla de ossan que os he mostrado en algún vídeo anterior en el que actualmente pues está homologada para ciertos países pues bien la documentación por supuesto es propia del fabricante y es más en el grupo de facebook de dacia fan club grupo que os animo a que os apuntéis os dejo debajo el enlace en la descripción del vídeo por si queréis anotarlo porque ahí vais a aprender bastante sobre la marca dacia cualquier duda que tengáis y es una comunidad donde nos apoyamos todos pues bien el administrador de esta cuenta a la vez una persona pues que siempre está ayudando siempre está atento en todo nos indica que para el taller con el que él colabora se ha llegado hoy mismo lo que son las bombillas homologadas de esta marca de amolux como veis son las fotos reales que él ha puesto en el grupo de facebook y en el cual aquí se indica la actualización ya es legal desde el 1 de noviembre lo único que faltaba era la bombilla que cumpliese con la normativa r37 que son pues una serie de medidas a nivel europeo etcétera etcétera y es de ahí que tenga este mínimo digamos pequeño tamaño que aún así deciros que saldría para las opciones de distintas bombillas que ya se dicen que estaría disponible para h1 h no sé qué número es porque está aquí borroso h4 h7 h8 h9 h11 15 16 la hv3 hv4 h i r2 prácticamente digamos que hasta incluso las lo que serían paros antiniebla largo corto alcance modelos de coches más antiguos más nuevos lo que os iba comentando el futuro es que la bombilla halógena desaparezca y sea sustituida por esta de ld en algunos coches deciros por la experiencia propia que he visto también y todo en lo que sería en el resto de europa donde ya si se están vendiendo bombillas desde hace tiempo algunos necesitan algún aparato adicional por así decirlo el can bus para que la funcione correcta para bombilla funcione correctamente y no te de ningún tipo de error tampoco es lo que sería el propio dispositivo pero esto es ya conseguirán saliendo por ejemplo philip ofrece osran también distintos kits de montaje porque algunos vehículos necesita a lo mejor tiene una tapa el otro no tiene la tapa iba digamos lo que es el conector directamente a la bombilla esto es algo que ya irán implementando imagino por lo que sí sabemos que esta bombilla al cumplir esta normativa teóricamente sería compatible con cualquier vehículo que monte este tipo de bombilla y para demostraros que esta bombilla cumple con esa especificación esa valoración es la r37 aquí como veis se nos marca he estado investigando más por supuesto y me he ido a la página oficial del fabricante donde nos muestra como veis aquí en la bombilla aunque en este caso ponga h7 os digo que sería la h4 ya que como vemos aquí al igual que las bombillas que yo tengo que os llevaría esta platina de aquí y dado que la h4 digamos tiene la luz de largo alcance y la de corto alcance a la misma vez o sea que aquí tenemos la corta y la larga sin embargo la bombilla que se muestra en la primera foto la de aquí pues esta sería la de largo alcance esta es la h4 digamos esta será la h7 el código de referencia no es ningún secreto aquí está escrito es el 779 de led y como veis pues coincide con la otra foto que nos indica aquí también el 779 o sea que estaría bien y aquí nos enseña también el sello de la unión europea y lo dicho a molux europe una compañía que sería española y que no es para nada nueva en el negocio la bombilla digo seguramente aquí pondrá luego foto de la h7 porque está desde la h4 nos indica aquí pues la luminosidad la luminosidad los 6.000 grados kelvin también que tendría aquí y 2500 lúmenes que será imagino dentro de lo que cabe dentro de las estándares si está homologado y 6000 k también lo que sería luz blanca fácil montaje como estáis viendo es prácticamente igual con un vídeo normal lo único que cambiaría la parte de arriba en philips por ejemplo la homologación que sacaron para el resto de europa trataba de eso mismo que tenían que cambiarle las medidas porque eran muy grandes entonces no encajaría bien los focos lo que sería para el brillo y todo esto pues se tiene que adaptar exactamente a cada vehículo si os vais a la página web que os dejaré debajo también los enlaces del fabricante aquí no la podéis comprar pero sí que podéis ver todos los faros y poniendo el buscador 779 que es el número de referencia de ésta os aparecerá la bombilla en sí luego si entráis aquí veis la otra opción y hasta ahora he visto que hay tres vendedores que están ofreciendo la bombilla como siempre dejaré debajo los enlaces por si en algún lado está agotado lo que sea pues lo iré poniendo en amazon no está disponible todavía por ejemplo cuando esté también dejar de debajo el enlace por ahora mismo tendrías que ir a auto recambios colmenar aquí es el precio más económico que he visto e indican que tienen stock te indica también que habrá un por ciento descuento del 25 el precio de 30 euros según dice aquí y nada pues todavía tienen esto caje y te lo enviarían a casa imagino que rápido en caso de que sea así igualmente aquí también tenemos una foto esta sería la bombilla a la h7 realmente está la h7 porque tiene nada más una salida digamos y aquí pues vemos la misma nota o sea la nota que os he enseñado en un principio que es la que fue puesta en facebook pues aquí igualmente nos indican que están ofreciendo todo el tipo de bombilla y que se ajustarían al nuevo reglamento europeo otra página donde también lo he encontrado y que además dice que si realiza el pedido antes de la una lo recibirían mañana ya es un poquito tarde sería aquí en amador marín puntocom donde también tenemos la bombilla en sí nos enseña la h7 aquí costaría ya 32 euros igualmente ya os digo si está agotado en otro sitio pues por un par de euros más o llegaría otra decir que en el paquete que se ve prácticamente además por el tamaño que tiene viene solamente una bombilla o sea que os hará falta dos de ellas así que haces cuenta que más o menos saldría por 60 euros también decir que en philips la bombilla de teled homologada en el resto de europa que en españa todavía no han sacado ninguna suele costar realmente alrededor de 100 euros de los 140 que que salió cuando empezaron a venderla y el tercero que he visto aquí aunque no dan precio dice que te tienes que ameldar o que te tienes que dar de harta sería en recam auto puntocom e igualmente nos muestra también pues lo que sería la bombilla el h7 y el h4 aquí si vemos ya la diferencia de los dos lo mismo pues nada nos indica que tendría una duración de 10.000 horas por ejemplo philip dice que en sus bombillas ofrece tres años de garantía así que aquí imagino que será algo similar lo que es el cuerpo de la bombilla no tiene en este caso ningún tipo de ventilador no tiene ninguna refrigeración mecánica por así decirlo sólo tiene aquí digamos los disipadores que tiene aquí también o sea que habría que probarla también si funcionan y refrigeran bastante bien y nada pues aquí igualmente la misma nota propia del fabricante que nos la muestra aquí también lo he dicho aquí no hay precio pero si os dais de harta en la página web si están agotados en otro sitio pues también podéis ver exactamente si os viene bien déjame debajo escrito en el comentario si tú tienes pensado comprarte para esta bombilla o para otro tipo de iluminación ya bien sea de antinieblas etcétera etcétera pues nada hasta aquí el vídeo es simplemente contaros acerca de la nueva información que hay en cuanto haya algún fabricante más o alguna novedad o si dicen alguna que otra información acerca de esto pues por supuesto como siempre os la indicaré en el canal así que ya sabes si no quieres perderte ninguna de estas noticias lo que tienes que hacer es suscribirte darle al me gusta y por favor comparte el vídeo porque de esta forma crecemos aún más un saludo nos vemos en el siguiente vídeo dacia lisa te